para poder concluir el bypass de la avenida Venezuela. Dejaron su casa de estudios, cubrieron sus rostros y quemaron llantas en la puerta 2 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estas son las arengas de los sanmarquinos en contra de la decisión de su rector de ceder una parte del terreno en la municipalidad de Lima para que continúe con la construcción del bypass. Ante la turba los policías empezaron a disfrazarlos, por lo que los más de 200 universitarios ingresaron a empujones a la decana de América para evitar ser alcanzados por los agentes del orden. Una vez dentro, las protestas continuaron. ¡Viva San Marcos! ¡Viva! ¡No se vende! ¡San Marcos se defiende! La mayoría de alumnos pertenecía a la Facultad de Sociales y aunque intentaron mantener bloqueadas las vías universitaria y Venezuela de manera permanente, no lo consiguieron. Esto ocurre después que el rector de dicha casa de estudios, Orestes Cachaibosa, se reuniera con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, para ceder el terreno de 9.500 metros cuadrados para la culminación de obras en las avenidas Universitaria y Germán Amesaga, además del bypass de la avenida Venezuela. Estas imágenes corresponden a las manifestaciones de estudiantes y algunos políticos cuando se produjo la marcha en contra de Luis Castañeda Lozio, en cuya gestión se derribaron los muros de San Marcos para la construcción del anillo vial. Al cierre de este informe, la universidad cerró sus puertas y continúan policías en tanquetas apostados en la puerta 3 de San Marcos.